Kevin Owens saldrá a retar a Roman Reigns, aquí después analizaremos este posible reto por el campeonato unificado, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de iniciar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, iniciamos el primer round de este 2023, increíble, con obviamente estas rivalidades ya de Kevin Owens sobre Roman Reigns, KO saldrá en la noche del round netamente ya para exigir una revancha, exigir una lucha. Recordemos que Kevin Owens está motivado luego de haber ganado el último SmackDown del año pasado 2022, se enfrentaba a John Cena, Kevin Owens vs Roman Reigns y también Sami Zayn. Y la expectativa era grande porque regresaba el grande de John Cena a enfrentarse de nuevo al jefe tribal y la verdad fue una lucha muy pero muy particular, no duró mucho porque obviamente pues sabemos de que era ya el cierre absoluto del 2022, Pero la verdad mientras duró Kevin Owens con Sami Zayn y Roman Reigns fue entretenido, nos dimos cuenta de que Kevin Owens tiene algo que saltar con Roman Reigns, recordemos que ya el año pasado, el anteaño pasado, ya si se puede llamar así, Roman Reigns venció Kevin Owens y quedó con esa espina clavada. Y eso justamente lo que hizo trasladar aquí SmackDown y con un buen combate al final, con un buen stunner se acabó para liquidar a Sami Zayn y llevarse una gran victoria para John Cena y Kevin Owens para cerrar el 2022. Ahora esta noche del round aparecerá KO, obviamente pues con el sabor dulce de la victoria pero también para desafiar a un Roman Reigns por el campeón unificado para el Royal Rumble. Recordemos de que ya se está comenzando a armar la cartelera para el Royal Rumble, la batalla real, se vienen grandes combates, por ejemplo esta viernes se vienen algunos ya luchas para quien va a clasificar al Royal Rumble. Y lo más seguro es que también la noche del round aparezca combates individuales para saber que hombres y mujeres clasifican a la batalla real. Así que cuidado con eso porque quizás tengamos novedades próximamente también para el camino al Royal Rumble y justamente el Royal Rumble es la primera piedra, el primer escalón para el pay per view más grande, Wrestlemania. Así que vamos a ver que tiene que decirnos Kevin Owens esta vez sin John Cena saldrá solito a buscar una lucha, a buscar revancha porque obviamente pues quiere saldar cuentas con el jefe tribal y al parecer Sami Zayn tendrá que ver mucho en este feudo, en esta rivalidad. ¿Qué tiene que decir Kevin Owens luego de esa victoria? Porque él fue quien aplicó el impacto final para esa victoria hace poquito nada más en SmackDown. Así que prepárenos para el primer round del 2023 que se pone picante con nuevas sorpresas, nuevas novedades y sobre todo un nuevo inicio para la WWE. Deja en tus comentarios al parecer que opinas sobre la rivalidad entre Kevin Owens y Roman Reigns. Deja en tus comentarios y no olvides dejarnos allí tu like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.